Que misteriosa brisa de la memoria refresca con el tiempo aquel amor Que misteriosa brisa del amor refresca con el tiempo mi memoria No hay final para esta historia tierna, sencilla, de puro candor Estuvo y está en pleno verdor viviendo su eternidad transitoria En el entrevisto atardecer dorado y en la hoja otoñal que crepita En las calles de un barrio añorado con faroles que encienden la hora de la cita Y en esas veredas Y en esas veredas que camino confiado Porque sé que en la esquina aguarda Margarita 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 Margarita